Comerciantes de las plazas Lido y Degollado anunciaron que se instalarán en la calle Guerrero del centro de Cuernavaca a partir de hoy por festejos patrios. Al respecto señalaron su inconformidad por los altos cobros que quería aplicar el ayuntamiento para instalarse. Afirmaron que no pagarán un peso por vender en la calle, por lo que hoy se reunieron y acordaron instalarse sin pagar pero con orden. Lo anterior, según informó Benjur Hernández Bringas, de la Organización Nuevo Grupo Sindical, quien también aseveró que no caerá en provocaciones. Con información de Anarilia Mata e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.